Cristo te necesita para amar, para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos. Se hace el bien, no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos. Se hace el bien, al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos. Se hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos. Se hace el bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos amigos. Al celebrar esta Eucaristía, pongámonos en la presencia de Dios que nos llama a este encuentro y traigamos en nuestras manos todas nuestras acciones de gracias. Pidámosle a Él que consagre todas las acciones y proyectos de esta semana que estamos comenzando. Oremos en esta Eucaristía, pidiendo a Dios por el eterno descanso del Luis Emilio Bedoya Osorio. Esta es la intención de la familia Osorio Marín. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor de piedad. Unamos ahora nuestras voces y juntos glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor. Sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor. No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fueron ustedes en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un hombre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si toma, emprenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. Y dónde, si no, se va a acostar. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcanzar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así, llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde su comunidad, sino que además su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos, como se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal y primero de los mandamientos. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos han enseñado, queridos hermanos, que el mandamiento nuevo de Jesús es el mandamiento del amor. Sin embargo, como en la iglesia, en la eucaristía, en las catequesis, siempre escuchamos hablar de ese mandamiento como que ya nos parece una cosa del pasado, como que ya se desactualizó, por decirlo de alguna manera. Y aún así, lo seguimos llamando el mandamiento nuevo de Cristo, el mandamiento del amor. Y como el Papa nos habla del amor, los padres en las parroquias nos hablan del amor, pues de alguna manera como que ya nuestro oído está acostumbrado a oír hablar acerca de este mandamiento. No es un mandamiento antiguo, no es un mandamiento retrógrado ni desactualizado, no es un mandamiento que pierda vigencia, todo lo contrario. Mientras más avanza la historia, los seres humanos más necesitamos amar. La madurez de nosotros, los hombres y las mujeres, es aprender a vivir del amor. San Juan de la Cruz decía, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. Y nosotros tendríamos que prepararnos todos los días para presentarnos a ese examen, porque el amor no es solamente un sentimiento que está ahí en el corazón. El amor es mucho más. El amor tiene que ser el distintivo de todos los seres humanos, mucho más de los que creemos en Jesús. Pero el amor tiene que ser una experiencia universal de fraternidad. Si nosotros tuviéramos hoy que presentarnos al examen de la tarde de nuestra vida, cuando Dios nos pregunte acerca del amor, no nos va a preguntar simplemente, ¿Usted amó? Responda sí o no. Porque si fuera así de simple, la respuesta de todos sería, sí, yo amé. Pero desglosemos la pregunta. Cuando Jesús nos pregunte, ¿Amaste a tus padres? Todos responderemos, sí, los amé. ¿Amaste a tus hermanos? También responderemos, sí, los amé. Cuando nos pregunte, ¿Amaste a los que te amaban? Seguramente responderemos, sí, también a ellos los amé. Pero cada vez la pregunta se va haciendo más difícil. ¿Amaste a los que no conocías? Posiblemente respondamos, que no los amamos, porque no los conocíamos. Cuando nos pregunté, ¿Amaste a los que hablaron mal de ti? Muy seguramente responderemos, hice el esfuerzo de amarlos, pero había una herida en mi corazón que no me permitía amarlos como tú me pediste, Señor. O cuando nos pregunte, ¿Amaste a los que pensaban diferente? O a los que te hicieron daño, o a los que te abandonaron, o a los que te hirieron. Seguramente esas respuestas no van a ser tan fáciles de darle a Jesús. Y en alguna de todas ellas responderemos, no, Señor, yo no los amé. Y es ahí donde entonces tendríamos que hacer una revisión de nuestra vida, porque Jesús no nos pide amar a algunos, sí, y amar a otros, no. De hecho, en algún momento del Evangelio dice Jesús, ¿Qué mérito tienen los que aman a los que los aman? Nadie tiene un mérito por eso, porque amar a los que nos aman es fácil. La verdadera valentía, el verdadero acto heroico es amar a aquellos que no son capaces de amarnos a nosotros, a aquellos que nuestra razón no nos permite amar. Es ahí cuando entonces nos ejercitamos en el amor y nos preparamos para el examen del atardecer de nuestra vida. Hoy, hermanos, una vez más, el Señor entonces nos invita a amarnos, con un amor que sea total y definitivo. Amar a Dios seguramente nos es fácil, pero amar a Dios tiene que hacerse material, concreto, en gestos de amor por el hermano. En otro momento de la Escritura nos dice San Juan, quien diga que ama a Dios a quien no ve, pero aborrece al hermano que sí ve, es un mentiroso. No podemos amar a Dios si junto al amor de Dios no viene el amor por nuestros hermanos. Y les repito, no solamente el amor natural, el amor que nos brota del corazón sencillamente por los que nos aman, sino un amor que nos genere un esfuerzo, un amor que incluso llegue a dolernos, un amor que necesite de un ejercicio permanente, porque el amor es también un entrenamiento. Hermanos, yo creo que cuando nosotros escuchamos hablar a Jesús, que siempre una y otra vez nos habla del amor, pues no podemos pensar que Él sea monotemático. Tenemos que comprender que el deseo de Cristo es que quienes lo confesamos por la fe seamos especialistas en el amor, que aprendamos a amar, incluso aquellos que no nos aman. Esa es la bandera de Cristo, el amor. Ese es el mensaje que Cristo quiere que se universalice, porque ante todos los problemas de este mundo, el único antídoto es el amor. Amén. Yo los invito ahora, hermanos, para que juntos hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos ahora, queridos hermanos, a Dios nuestras oraciones y a cada una de ellas respondamos, Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos a amar. Te pedimos, Señor, que tu iglesia en el mundo entero siga siendo signo de tu amor. Señor, enséñanos a amar. Te pedimos, Señor, que reine la paz en las naciones, que los enemigos vuelvan a la amistad y los adversarios se den la mano. Señor, enséñanos a amar. Te pedimos, Señor, que acompañes y fortalezcas en tu amor a todas aquellas personas que sufren la enfermedad corporal y espiritual, que tú seas su único y auténtico consuelo. Señor, enséñanos a amar. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que participamos de esta celebración que nuestro corazón se ejercite en el amor y que de esta manera ayudemos a la transformación del mundo. Señor, enséñanos a amar. Recibe, Padre bueno, todas estas oraciones que con fe te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, el amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado para tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos, también nosotros, llenos de alegría. Y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 el Señor, el cielo y la tierra, que están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 los ángeles cantan. cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene, en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Te alabamos, te alabamos Padre Santo, porque eres grande e hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios nos enviaste como salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo, del Orden Episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de tu hijo Luis Emilio Bedoya y de todos los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Y con tu Espíritu. El Señor es libre, lo que quiero decir, y te lleves a la cena, y te lleves a la cena. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Se ofrecí mi pan al hambriento, sea el sediento tí de beber. Si mis manos fueron sus manos, y en mi hogar le quise acoger. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre viso al Señor. Si los tristes y los enfermos, me encontraron en su luz. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor, nada soy. Aunque realizara milagros, si no tengo amor, nada soy. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Al atardecer de la vida, me examinará del amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Muchas gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! Amén Amén Quiero ser como ella y amarte aunque duela. Se aspira hacia el camino de la luz. Dame, dame, Señor.